El gran problema que tenemos ante esta crisis migratoria, la crisis migratoria posiblemente más grave que hemos vivido en los últimos años, es la ausencia absoluta de una política migratoria de Estado por parte del Gobierno de España. Pero además, la ausencia absoluta de una política migratoria que nos ha llevado a la inacción durante los últimos meses. Lo que hoy se vive en Canarias, lo que hoy se vive en Ceuta, no es nuevo, no es algo que no estuviera advertido y no es algo de lo que se lleve alertando y avisando al Gobierno de España desde hace ya más de un año. Y sin embargo, el Gobierno de España lo único que ha demostrado es que está en cómo permanecer él en el poder, pero no en resolver los problemas que tenemos los españoles y cómo afrontar esta crisis migratoria. Por eso, volvemos a exigir una política de Estado, volvemos a exigir la declaración de una situación de emergencia migratoria, volvemos a exigir un plan de contingencia que tenga recursos económicos para que las administraciones, las comunidades autónomas, las ciudades autónomas puedan hacer frente al gasto extraordinario que están sufriendo. Volvemos a exigir una conferencia de presidentes para que se pueda abordar como una cuestión de todos y, por tanto, entre todos se pueda resolver habilitando los recursos que el Gobierno de España tiene la obligación de habilitar. Pero también lo que decimos claramente es que en esta política de Estado tiene que haber una política de control de fronteras, como estamos viendo que hacen otros países y, por supuesto, la actuación en origen. Hoy conocemos que empieza un viaje el presidente del Gobierno, pero hasta ahora, ¿qué ha estado haciendo? De esto llevamos advirtiendo y avisando durante los últimos meses. Como digo, Canarias lo lleva haciendo durante el último año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!